Y ella está haciendo eso en varios negocios muy específicos, en unas calles muy específicas, se viste de una manera muy específica como para que no le vean el rostro y actúa con muchísima cautela, señores. Como si ella planificó esto y va a salir por la calle a eso. Es como si hiciera una marca como para algo que va a suceder después, que no ha sucedido nada, gracias a Dios, más allá de tener que el dueño del negocio le va a llegar en la mañana y encontrar, señores, este olor a mierda en su negocio, porque me dice mi amigo de manera curiosa que parece que la señora le rinde mucho este material para poder hacer tanto embarres, señores, por la ciudad. Y no es solo este negocio que, como ustedes se dan cuenta, está frente a el norte, sino que también pasa por otras zonas del pueblo. Y es muy desagradable que usted vaya a abrir su negocio en la mañana y encuentre tremendo regalo como este. Esta mujer no sabemos quién es. Si usted sabe quién es, háganoslo saber, porque no sabemos por qué hace este tipo de cosas. Sale de madrugada a hacer estas marcas en algunos negocios. La pregunta es, ¿con qué intención? ¿Para qué? ¿Está loca de la cabeza? O sea, ¿está loca, está decrépita? Porque una gente que salga a esa hora a hacer esta acción, pues yo creo que debe ser apresada, porque esa vaina, eso está rarísimo. Uno se pregunta, ¿y qué es lo que le pasa a la gente por la cabeza? Y uno dice, bueno, ¿será que ya tiene algo en contra de ese negocio específicamente? No, señores, es a varios negocios que le ha hecho él. Tú sabes que me estoy pensando en el título de este comentario, mujer en barra de pupú, o de mierda. Ay, Dios mío, qué feo soy eso. Tú viste el comentario que hizo Alfonso de Los Ángeles en el programa con relación al alcalde de San Víctor. Ah, entonces... ¿Y qué es lo que tiene? ¿Un icono de qué en el comentario? Bueno. Ya tú sabes. Lo que es, Rosy, me resulta interesante, y vengo yo a analizar aquí una situación. ¿Cuál será? Y algún psicólogo nos dé una luz, nos ambiente una luz de lo que pasa con los locos, vamos a decirlo así, o con los que tienen problemas mentales o tienen deficiencias psicológicas. ¿Verdad? Claro, hay que decirle loco el que amarra eso en un negocio por simple entretenimiento. ¿Por qué al loco, Rosy, no le coge con hacer algo, por ejemplo? Cosa buena, con hacer cosa buena. Llega al negocio a las 8 de la mañana y le dice, ¿cómo está usted? Le voy a limpiar el negocio. Y limpia el negocio y lo deja reluciente, no habla nada, no dice nada, no rompe nada. Y cuando tú le dices, tenga algo, no, no, yo no quiero nada, y se va. ¿Por qué al loco no le coge, en vez de pedirte dinero, no le coge con coger, trabajar por ahí, coger de su bolsillo y regalártelo? El loco como que le coge con una vaina para su conveniencia. ¿Pero en qué le conviene a esa mujer, por ejemplo, que debe tener problemas mentales, salir a la calle, embarrar los negocios de heces fecales? ¿En qué le conviene? Sí, pero vamos a suponer, ¿por qué no va al lugar, le dice, miren, yo le voy a limpiar los baños? O llega, coge un swap y limpia un baño. Y tú la ves, pues está loco, esta persona con problemas mentales llegó, cogió un swap y limpió los baños y se fue. Lo que sí yo entiendo es que hay que hacer algo con algunas personas que andan en las calles que tienen problemas mentales. He visto a alguno que le coge con andar sin ropa en la calle, el loco este de la capital que le cogió con lanzar piedras, peñones, atentando contra los vehículos y la vida, sobre todo, de la persona. Entonces yo creo que debería tener el Estado, aunque como algo, una casa, una vaina que acoja a esa gente con problemas mentales. Bueno, ahí está, y usted ha sido testigo o ha sido víctima de la doña que embarra pupú en las madrugadas en el pueblo de Moca. Escríbanos en los comentarios, comparte este video, alguna persona, amigo, ha llegado que tenga un negocio en el casco urbano de la ciudad de Moca y la embarra pupú le haya dejado un regalo por las madrugadas.